Eso ya les corresponde a los operadores turísticos que van, porque esto pues obviamente no se puede ver de que prácticamente van a estar obras cuando estén los cruceros, porque esto pues fueron recursos que se gestionaron, gestionó el gobernador, se autorizaron y pues obviamente se tienen que aplicar, entonces porque hay tiempos y reglas de operación dentro de los programas, entonces obviamente el operador pues se les informa la transformación que está teniendo Mazatlán, obviamente desde el punto de vista positivo, porque esto pues prácticamente es para beneficio de todos los mazatlecos locales, visitantes turistas y por supuesto los cruceristas. Eso es molesto, yo entiendo, es como todo cuando uno remodela su casa, pues obviamente no es a disgusto, pero los beneficios serán mayores.